¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy vamos a comentar este brindile, uno de los cómics mejor dibujados que leí de los últimos años, una joya de nuevo 9, que la verdad se está haciendo con un catálogo impresionante, tenéis el catálogo completo en su web, y obra de unos autores desconocidos para mí, pero que voy a empezar a seguir desde ya, Fredrik Bermont y Federico Bertolucci. Brindile es una historia que he leído críticas salvajes hacia ella, pero la verdad es que una vez leída y teniendo en cuenta el final y todo, a mí no me ha decepcionado, pero es quien espere encontrar.